Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica News Tutoriales donde enseñamos paso a paso como encarar averías que representan los televisores de la nueva generación en este caso tenemos esta pantalla LG de 50 pulgadas que no nos genera imagen en el proceso de reparación recuerda que surgen muchas anomalías hay que aplicar diversos métodos y técnicas para poder resolver las fallas vean, aquí ya lo hemos destapado y los invito a no cansarse a realizar las pruebas básicas el desconectar los cables flexibles de la parte A o parte B del panel para verificar cual de las zonas del panel podía ser la afectada o descartar que sea la trajeta de Tcon la que no funcione si te das cuenta desconectando el cable flexible de la parte B no hay imagen indicándonos que la parte A tiene anomalías dejamos conectada la parte B y veamos que sucede ok, ahí ya observamos imagen aunque vimos una bandera negra y ahora tenemos todas estas líneas ok, si había imagen pero ahora hay líneas esto amigos nos estaría indicando que tenemos un problema de soldadura técnica con los chip COF o podría ser un problema de cables flexibles ok, revisamos los cables flexibles y efectivamente como puedes observar están muy, muy averiados de hecho tiene las líneas dobladas esto es por la manipulación que hacen algunos técnicos al momento de hacer revisiones ok, el otro también está bastante, bastante averiado veamos entonces acá, hacemos una revisión a toda la PCB ya que la parte A como pudiste apreciar no nos generó nada de imagen y nos estamos dando cuenta que este trisor ha estado expuesto a humedad ahí puedes ver efectivamente toda esa oxidación indicándonos que probablemente esté dañada toda la soldadura de los chip COF esa soldadura térmica pero dejamos eso de lado y hacemos las siguientes pruebas ya hemos reparado cables flexibles lo recomendable es reemplazarlos pero para el video lo hemos únicamente reparado y vean, efectivamente ahora nos damos cuenta que la parte B del panel si está en perfecto estado ok ahora ya hemos reparado también el cable flexible de la parte A y vamos a verificar que nos representa la parte A ok checamos acá muy bien sin video y mira, se puso completamente blanca ok, la parte A del panel incluso con algunas líneas la parte A del panel está bastante, bastante dañada esto también puede deberse a toda esa oxidación que tú observaste entonces si tenemos pantalla blanca deben de saber que esto comúnmente se debe a voltajes Bcon ok o una falla de el integrado corrector de gama lo primero que tenemos que hacer es revisar si no tenemos líneas abiertas y revisar también los voltajes de llegada al voltaje Bcon en cada uno de los chip COF ok verificamos acá a los condensadores con el multímetro en la escala de rectificadores ahí tenemos la polaridad TR-CHSIS ok verificamos acá mira aquí está TR-CHSIS y acá está la llegada de voltaje en este otro arriba está la llegada de voltaje abajo está negativo TR-CHSIS ok están conectados de forma inversa aquí vemos que tenemos un corto en este condensador estos condensadores más pequeños son los que reciben el voltaje 1.8 y mira tiene una resistencia muy baja 0.001 prácticamente se nota que está en corto ok si checamos el resto de condensadores SMD nos vamos a dar cuenta que todos los que están en cada uno de los chip COF tendrán la misma lectura ya que todos están en paralelo si verificamos acá en el último COF vemos que también ahí está en corto en la parte de arriba este es el CHSIS y si verificamos en la parte B que supuestamente está buena mira ok se ve que igual sigue el corto si desconectamos el cable flexible entonces acá ya no vamos a tener corto por el detalle de que es la parte A la que está afectando ambos extremos ok entonces amigos aquí es donde tenemos una duda sobre la parte A debido a que nos está marcando algunos condensadores en corto pero si nosotros desconectamos el cable flexible ya tenemos desconectado el cable flexible y vean vamos a comprobar cualquiera de los condensadores porque todos están en paralelo como les indiqué eso es CHSIS y acá abajo es la línea de voltaje mira ya no tenemos corto que nos está diciendo esto que definitivamente el cable flexible está dañado ok es el cable flexible que trae los voltajes y señales desde la TECON hasta esta PCB entonces este cable flexible definitivamente no sirve este otro está un poco averiado y lo que vamos a hacer es intercambiarlo este otro si vimos que estaba funcionando entonces lo vamos a pasar a este lado y vamos a hacer la prueba correspondiente ok ahí ya está instalado sería este condensador aquí es CHSIS acá abajo es la línea de voltaje mira ya no hay corto definitivamente amigos los cables flexibles también generan muchas anomalías aquí ya hemos instalado dos cables flexibles que si están en perfecto estado y veamos que sucede con la pantalla ok veamos ahora si nos entrega imagen de forma correcta y mira ahí ya tenemos prácticamente pantalla completa excelente los cables flexibles son los que nos estaban provocando el problema y probablemente le estuvieron trabajando por otras zonas para buscar resolver esta falla ya que todos estos televisores pues llegan de otro taller de servicio pero como les dije a un inicio recuerdan siempre surgen anomalías en el proceso de reparación nosotros no contábamos con el detalle que ahora tú puedes observar en este panel la parte B sigue trabajando correctamente pero mira la parte A tenemos toda esa anomalía la cual pues vamos a tener que encararla ok procedemos a desmontar todo el marco de la pantalla muy bien aquí hemos desmontado el marco de la pantalla esta es la parte que se supone que está trabajando correctamente y esta es la parte que nos está representando esa sombra blanca ok esto amigos ha sucedido pues la humedad que vimos y la oxidación que se ha generado en lo que sería la parte A cuando el televisor está boca abajo ok en este momento así como lo tenemos pues sería la parte B y mira como se encuentra toda esa zona ok recuerda que les dije este televisor ha estado expuesto a humedad mira todas esas rayas y también hay invasión de insectos vean y observen cómo se encuentra este chip cough ok está completamente oxidado sulfatado y cortocircultado lo recomendable en este caso pues será reemplazar este chip cough sin embargo sé que no todos cuentan con la máquina de un ACF entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a eliminar todos los cough laterales de esta sección mira lo que va sucediendo ok cuando tú veas un defecto como el que se muestra en esta pantalla o sea desvanecido color blanco y negro entonces nos indica que los cough laterales ya no están trabajando entonces lo que toca es retirarlos incluso si te das cuenta no hemos tocado el cough principal sino que únicamente nos hemos tirado a desconectar los cough laterales y efectivamente ahí estamos observando la calidad de imagen o sea se está recuperando el panel completamente ok estos cough laterales ya no son necesarios porque el panel ya ha sufrido daño en ese sector en la parte A cuando el televisor está boca abajo y vean ahora sí ya tenemos pantalla completa se puede decir amigos que tal cual hemos dejado este televisor ahora nuevamente se le podrá dar utilidad aunque recuerda también que ese cough que observamos que está cortocircultado pues probablemente pueda seguir provocando más averías lo recomendable es cortar el cough en ese sector o eliminar todos los voltajes de ese sector en la PCD ok tenemos también estas líneas amigos que se saben quitar aplicando otros métodos pero en este video no se los voy a enseñar quizás en otro video les voy a indicar que métodos se pueden aplicar incluso trucos se pueden aplicar para eliminar esas rayas verticales que tú observaste muy bien entonces amigos como ven les enseño paso a paso un video completo para que ustedes también resuelvan este tipo de averías de forma práctica y sencilla nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Suscríbete!